La recién elegida fiscal Luz Adriana Camargo se enfrenta a los mayores retos en la historia de esa entidad, que durante ocho años fue el objeto de todo tipo de manipulaciones, politizaciones, procesos indebidos, jugaditas, imputaciones atrabiliarias, archivadas, amigueras, durante los nefastos periodos de Nostro Humberto Martínez, quien debió renunciar en medio del asunto de la muerte por cianuro de Jorge Enrique Pizano, el testigo clave contra los señorones involucrados en la corrupción de Odebrecht, y lo de Francisco Barbosa, que llegó a extremos impensables de utilización personal y partidista de la Fiscalía y nunca vistos en materia de cooptar una institución y señalado de las mayores estadísticas en impulidad e ineficiencia. El doctor Cianuro y Barbosa destruyeron moralmente a la Fiscalía, donde trabajan miles de personas honestas, también víctimas de la lamentable imagen en la que queda, el sistema acusatorio. La doctora Camargo, pues, va a tener que trabajar a fondo, no solo contra el delito en general, sino en una lucha decidida contra la corrupción externa e interna, las mangualas y las maromas, y en la despolitización de la Fiscalía sin la cual ese ente no tiene ninguna legitimidad. De ella depende recuperar una credibilidad completamente perdida entre las andanzas sospechosamente criminales de Martínez, la vanidad, la megalomanía, la incompetencia y la complicidad de Barbosa y Mancera con sectores en entredicho. Debe la nueva fiscal apartarse de cualquier consideración política para dejar en claro que no utilizará la institución como un arma ideológica contra quien sea. Y debe también extraer a la Fiscalía de influencias y comportamientos mafiosos. Una tarea inmensa de limpieza, de regreso a la honestidad y al profesionalismo del ente, una acción frontal contra la impunidad incrustada por el poder de extrema derecha dentro de la institución y a la indemnidad lograda por bandas criminales gracias a funcionarios de la propia Fiscalía. Tiene la doctora a su favor una irreprochable hoja de vida en la cual justamente destaca su lucha contra la corrupción. Tras su elección por la Corte, se escuchan voces que proponen que la retirada candidata Amelia Pérez, saboteada por las hegemonías, sea su vicefiscal. Ya veremos. La elección de una persona justa y profesional alivia las tensiones en el país y desarma los sectores antidemocráticos y golpistas que utilizaron la Fiscalía para perseguir o para archivar los procesos de sus amigos o patrones. Camargo asume con valor la necesidad de superar la macro criminalidad exterior e incrustada en el propio ente. Suerte pues, democracia y firmeza señora fiscal para despolitizar la entidad, disminuir los escandalosos niveles de impunidad y atacar todas las mafias.